En torno a las 5 de la madrugada, el Servicio de Emergencias del 112 recibía la llamada de socorro de una persona que decía sentirse amenazada y reclamaba la presencia policial. Agentes de la Guardia Civil, Policía Local y Servicios Sanitarios se personaron en el lugar de los hechos, la urbanización Las Palmeras de la calle José Orbaneja de Calahonda. Allí se encontraron al fallecido, un finlandés de unos 54 años de edad que según fuentes policiales habría perdido la vida por un fuerte golpe en la cabeza. Asimismo, en las inmediaciones del lugar se procedió a la detención de dos personas de unos 30 años, una de ellas de origen nórdico y acompañante del fallecido y la otra un magrebí camarero de un restaurante cercano. Al parecer, según los vecinos, sería el trabajador del restaurante quien a priori accedió a llevar hasta su domicilio a dos clientes del local y quien posteriormente alertó a los vecinos de la zona para que llamasen a la policía al sentirse amenazado.